Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre Fragmipedium grande. Esta es otra planta que es de las plantas más queridas que yo tengo en este vivero, porque años atrás en una exposición en Cali nos ganamos un FCC, o sea un First Class Certificate, que nos lo premió la American Orchid Society. Esta vez también volvió a salir una exposición y nos ganamos también un primer premio, y estamos esperando que para el mes de agosto esta planta ya tenga tres inflorescencias abiertas a la vez. Entonces lo estamos cuidando y estamos muy contentos con él porque nos fue muy bien y porque la planta está demostrando que en el lugar nuevo donde la pusimos estamos encontrando hojas mucho más anchas, de muy buen color, frente a las que teníamos anteriormente. Esto quiere decir que la planta está feliz donde la colocamos, que es en un lugar más fresco y mucho más sombreado, y la planta inmediatamente reaccionó y nos demostró que el lugar nuevo es el lugar ideal para ella. Este Fragmipedium grande es un híbrido entre dos especies, el Fragmipedium caudatum y el Fragmipedium longifolium. Este es un clon bastante interesante porque normalmente hereda el color verde este híbrido. Son plantas verdes, la floración es verde. Aquí tuvimos una coloración marrón y con un excelente tamaño de flor, lo cual nos tiene muy contentos por su cultivo. Estas caudas que normalmente tienen esta especie se forman porque su polinizador es una hormiga. Entonces estas caudas crecen bastante para lograr llegar las caudas hasta el piso, para que por esas caudas se suba la hormiga y sea polinizada. De cuidado y manejo para que logremos esto, lo primero es que cambiamos de hábitat, se nota el cambio porque evidentemente tuvimos la floración que les digo y esta es una planta que necesita un medio de siembra muy pequeño porque es una planta que está entre los 800 y 1500 metros de climas medios a calientes y necesita muy buena humedad. Por esa razón estas plantas son litófitas, o sea que crecen en piedras o en suelo. Por esa razón aquí estamos produciéndolas con un suelo pequeño que tenga un poco de piedra para bregar a buscar el mismo hábitat del que ella es originaria. En la plataforma online de Alma del Bosque ustedes van a tener la oportunidad de tener el conocimiento total para que conozcan detalladamente todos los tips y consejos que se necesitan para que esas plantas les florezca y se desarrollen de la mejor manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!